Bueno, esta es una casa que está en Corseguro, es una casa medianera de unos 8.5 de frente, tiene dos garajes. Esta es la entrada, ella tiene cambiado todo el alcantarillado. Acá tenemos lo que es un área que puede ser de sala comedor o la área de garaje y acá está la sala comedor. Acá está el otro garaje, o sea que perfectamente caben los vehículos cubiertos. Tenemos una habitación que puede ser una habitación de estudio, revisemos que el inmueble está muy bien estructuralmente, no tiene ningún tipo de humedad. Podemos observar, igual acá y este es el hall ya para ir entrando a la casa. Es una casa de dos pisos, acá tenemos el baño que es el baño social. Tenemos ya las escaleras para el segundo piso. Acá en esta área podríamos decir que es una sala de estar, una sala super amplia, podría ser una sala comedor. Y a la cocina que está el espacio para incorporar una cocina integral. Tenemos una cocina con todas las adecuaciones eléctricas, acá perfectamente como una especie de despesa para guardar la nevera, para colocar la estufa. Y pueden observar el área que es bien, bien, bien extensa. Y este es un patio que hace parte también.